Mucho rigor, mucha exigencia, mucho control, que todo eso vean que les sirve para mejorar. Pienso que todo eso es lo que crea esa sinergia de trabajo, que es la que quiero crear y llegar a los momentos importantes, no en el primer momento, sino en el mejor, que es la idea. Trabajar muy bien para llegar muy bien a los momentos claves de la temporada. Trabajar muy bien para llegar muy bien. Trabajar muy bien para llegar muy bien. Trabajar muy bien para llegar muy bien. Trabajar muy bien para llegar muy bien.